Hola Tecnonautas, estamos hablando de innovaciones tecnológicas y aquí encontramos por fin una que realmente parece interesante prácticamente es un espejo que funciona como un sistema Android pero con muchas funcionalidades muy interesantes podremos utilizar este espejo simplemente como espejo pero también como un sistema para ver notas por ejemplo un calendario y demás podemos ir pasando y aquí vemos funciona con Android podemos ver fecha, el tiempo, cómo está, un calendario, mapas, fotografías ver la televisión por ejemplo también podremos comprar tickets de películas y organizar un poco nuestro calendario tenemos cupones de descuento por ejemplo que nos podemos ir viendo para descargarnos y utilizarlos y bueno aquí lo que nos están mostrando es un poco las fotografías como se verían se puede dibujar sobre ellas la verdad es que está bastante bueno se puede usar con el dedo también aquí lo usan con un lápiz pero es porque para no ensuciar la pantalla continuamos como dijimos funciona como televisor también que es realmente interesante anotaciones algunas animaciones también para entretenernos dibujando también encima muy cariñoso el tema y bueno multitud de funcionalidades también funcionan como teléfono o sea realmente es muy completo es básicamente como un teléfono pero gigante pero que tiene unas funcionalidades muy interesantes bueno por ejemplo en este caso para realizar llamadas los puedes hacer directamente tiene una pantalla ahí en un costado o sea que es lo que nos filma a nosotros y bueno también para hablar en grupo un chat funcional para poder utilizarlo y también hasta se puede consultar al médico directamente la verdad es que es demasiado completo realmente nos gustó bastante este sistema como dijimos funciona con Android y tenemos todas las aplicaciones de Android que también las podemos utilizar aquí también bueno como ya dijimos reservar restaurantes y demás va a ser posible y también la función de espejo mirror la función de espejo que la vamos a poner ahora bueno en este caso no lo que puso fue desfiles de moda es un poco también para poder ver y organizar tu ropa básicamente es un espejo y ese es el funcionamiento principal aquí algo muy interesante que es que podemos filmarnos a nosotros con un espejo mágico en este caso podemos girar y lo que hace es mostrarnos obviamente a nosotros por la parte de atrás una funcionalidad muy útil más que nada bueno tanto para hombres muy coquetos o también para las mujeres aquí también bueno podemos hacernos fotografías obviamente vamos a salir aquí saludando darle los distintos tipos de filtros como funciona por ejemplo con Instagram por ejemplo y enviarlos a nuestros amigos y demás también tenemos el catálogo para poder ver productos esto va perfecto para la moda poder ir viendo bueno todos los modelos que nos interesen para comprarlos más adelante me imagino que una actualización posterior de este dispositivo será que podamos ver con realidad aumentada la ropa como nos quedaría realmente tiene unas posibilidades muy amplias y en este caso bueno aquí estaríamos en una videoconferencia no lo sé muy bien seguramente quizás para poder comprar algún producto no perdón esto es un translator es un traductor nosotros hablamos y nos traduce lo que decimos a otros idiomas así que bueno es extremadamente completo y con muchas funcionalidades que como ya hemos visto todo lo que puede tener Android también lo podríamos tener aquí y realmente es interesante decir también que bueno este producto todavía no está en venta pero lo estará a partir de a partir de fin de año no nos confirman si es solamente en Corea o en el resto del mundo pero realmente es muy interesante y realmente creemos que vale la pena comentarlo nada más por el momento si te ha gustado el video dale a me gusta si no nos conocías suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!